Que ruede como están guerreros y guerreras pues aquí nuevamente su compa Edgardo González pues fíjense que estoy prácticamente haciendo este video intentando hacerlo pues ya para finalizar con esta serie de videos que al final fueron tres, la verdad tenía pensado hacer uno por semana hice un ciclo de seis semanas, los avances, los que saben y que han usado algo saben que en veces pues de semana a semana en realidad no hay un avance muy fuerte entonces creí como que oportuno poderlo hacer cada dos semanas para yo realmente sentir algo y tener manera de yo contarles cómo era pues la progresión y cómo me iba sintiendo pues primero que nada ya les estuve mencionando a los que me tienen en Instagram cuál era la marca de repente me miraban con la camiseta porque me mandaron unas camisetas bien perras me gusta mucho por temas que ustedes ya saben pues lo militar entonces de repente me miraban con una militar que dice ahí XT Labs y pues nada, quiero mostrarles aquí lo que son mis botes esos son mis botes aquí está uno, acá está otro estas son mis cajitas que también pues ya están abiertas como pueden ver para que luego no digan que probablemente pues el laboratorio le pagó y en realidad estaba usando otras cosas y está diciendo que está usando eso la cosa no va por ahí, eso fue lo que usé fueron seis semanas, me fue muy bien, tengo cuatro kilos arriba en fuerza estoy un poco mejor, en realidad el ciclo no fue enfocado a la fuerza el modo en el que yo manejé las sustancias que no puedo hablarles de dosificaciones y cosas por el estilo, por este medio eso ya sería pues en una consulta personal en dado caso que alguien quisiera pues una asesoría y ya tendríamos que ver varios factores, empezando por una química sanguínea y demás cosas entonces pues bueno, pero lo que les comentaba que el modo en el que yo los utilicé por la meta que yo tenía al probarlos era intentar hacer una ganancia muscular magra fueron cuatro kilos de mi cintura, me sigo sintiendo igual que al inicio entonces podría decirse que mi porcentaje de grasa corporal no aumentó mucho de pronto pudo haberse incrementado un por ciento lo cual sería natural, puesto que estoy comiendo más ando pues ya al último estado como 300 calorías arriba de mi cálculo normocalórico que son las calorías con las cuales yo me puedo mantener estable puedo mantener el peso corporal y la energía que tengo sin subir ni bajar y no perder masa muscular pero pues tampoco como ganando mucho entonces pues el balance al final del día fue positivo algunos me han visto en el gimnasio y han notado como que oye, estás haciendo algo diferente en realidad bueno, pues no es como que el usar algo te dé pues ese avance y te lleve al siguiente nivel pues es un conjunto de muchas cosas descansar, sobre todo comer, estar con la dieta las cinco o seis comidas estrictas, exactas la comida pesada, comida a las horas que tiene que ser pero sí pues el fármaco en su momento sí te da la oportunidad de tener ganancias y de aprovechar de un mejor modo la comida que al final del día es en lo que yo siempre insisto no te programes a usar algo si eres obviamente como siempre lo digo un adulto responsable mayor de edad ya tomaste la decisión de usarlo no lo hagas si no estás consciente de que vas a gastar dinero en comida de que vas a tener que cocinar si no tienes quien te ayude con eso que te vas a tener que comprometer a hacer cosas que normalmente no haces porque si no, no vas a obtener los resultados deseados entonces pues bueno de que si puedo o no recomendar el laboratorio no puedo decirlo con esas palabras pero lo que sí puedo decir que sí lo volvería a usar yo basado en mi experiencia como preparador físico, nutriólogo lo que yo sentí anteriormente en años anteriores pues sí he usado y probado algunas otras marcas algunas no han funcionado igual y luego también sería conveniente este a lo mejor que no sé, pidanme igual pónganlo aquí en los comentarios del video si les gustara que hablara de alguna marca de las que he probado ya sea con mi persona en algún momento con algún paciente con algún atleta del tiempo que yo me dediqué a los atletas que como saben de esa es de la experiencia que yo vengo aunque de momento no me esté dedicando a preparar atletas hubo muchas veces que usamos cosas que se utilizaron en los procesos en las puestas en punto y pues las cosas no servían eran unos chascos la gente pues gasta su dinero de okis pensando que vas a obtener algo perrón que vas a progresar te ilusionas también y al final del día pues no, no pasa ese tema entonces pues nada hasta aquí era el video solo para decirles que sí obtuve algo positivo no sabía que esperar porque era un laboratorio que como yo les comenté al inicio no lo conocía me fue bien me fue bien con él si lo volvería a usar como ya les comentaba la ganancia fue aproximadamente como unos 4 kilos espero ahora que lo suelte que termine con ello ya el fin de semana fue pues como quien dice mi última aplicación del intramuscular va a estar más o menos en el sistema aproximadamente de 7 a 10 días activo entonces en ese tiempo me va a ser posible yo mantener las ganancias que me dio porque pues voy a estar como cierto modo estimulado ya después de ello siempre tiende a perderse un peso la lucha eso no está escrito en ningún libro pero de modo de referencia anecdótica les puedo decir que si ganas un ejemplo si ganaste 10 libras si después de eso llevas tus protocolos de salida tu reposición de testosterona etcétera pudieras quedarte con un 70% o sea digamos ganamos 10 libras probablemente te puedas quedar con 7 de esas 10 libras entonces en ese caso pues vamos a intentar mantener ese 70% de la ganancia para que ya se quede con nosotros y que realmente pues haya valido la pena el usar esto el adquirirlo y el intentar pues disciplinarnos con los temas de la comida tanto la inversión de tiempo dinero esfuerzo estar cargando con tus comidas si te toca salir pues tienes que estar tu topper y todo ese rollo pues para poder aprovechar lo que es el ciclo de fármacos al 100% entonces pues hasta aquí el video la intención era como les decía al inicio un reporte de cómo me sentí de cómo me fue en realidad pues me fue bien ya les mostré también las cajas pues para que no digan que nada que era puro chefamex el video que en realidad nomás están pagando porque hable de alguna marca no eso fue lo que usé durante las 6 semanas y pues nada hasta aquí este video aquí en los comentarios de esta caja del video pues déjenme ahí algún otro tema que les gustaría que platicáramos sobre farmacología que creo que es lo que más les interesa porque en Instagram me preguntan mucho en las preguntas y respuestas entonces pues nada síganme en Instagram estoy como Body Architects oficial en mi página de Facebook estoy como Body Architects yo las manejo las dos y pues procuro estar pendiente ahora en el canal de YouTube que ya estoy intentando subirle esto cuando menos pues una vez a la semana hasta aquí este video su compa Edgardo González el coach de las estrellas ouch